El Mesnavi es un extenso poema escrito originalmente en idioma persa entre 1258 y 1273 por el poeta sufi Yalal al-Din, Mevlana Rumi. El Mesnavi es una de las obras más influyentes del sufismo y la gran obra maestra de su creador. Sus más de 25.000 versos compilados en seis cuadernos invitan a reflexionar espiritualmente sobre el significado de la vida y cómo encontrar la comunión eterna con Dios. Disfruten de esta selección de versos del Mesnavi, escrito por Yalal al-Din, Mevlana Rumi. Los rayos del sol de la sabiduría rompieron el suelo y la arcilla. De modo que la tierra fue capaz de recibir la semilla. El suelo es fiel a su confianza y cualquier cosa que hayas sembrado, te lo llevas sin fraude por parte del suelo. El viaje del cuerpo seco aconteció en tierra seca. El viaje del espíritu puso el pie en el corazón del mar. Cuando un pájaro sin emplomar comienza a volar, se vuelve un bocado para cualquier gato rapaz. Si el relámpago parece luminoso al ojo, su propiedad distintiva es ser el ladrón de la vista. Los cielos tienen la forma de lo sublime. La esencia de lo sublime pertenece al espíritu puro. No saldré de mi retiro porque estoy ocupado con experiencias interiores. Somos como el ney y la música en nosotros viene de ti. Somos como la montaña y el eco en nosotros proviene de ti. Nuestra palabra y obra es el viaje exterior. El viaje interior está por encima del cielo. 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 El viaje interior está por encima del cielo.